No me toques. Suave, estoy cantando, no puedo cantar, no creo papi, yo creo que es la más caca papi, yo estoy cantando, no me toques, vuelvo y canto, un beso, no, papi, siga un camino que yo estoy cantando, yo canto donde me dé la gana papi, no queme. Papi, mi mano, que le está pasando, mi mano, que le está pasando, papi, papi, yo lo estoy cantando en serio a usted, entonces. no me estoy riendo papi papi usted esta riendo el propio payaso papi todo un chacal y mantiene todo caldo estas caldo mira mira estas todo caldo mira que te cayo la pantaloneta ¿cuál es de que? ¿como vamos a hacer? papi 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 No, 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 no. Yo estoy cantando, mi rey. Se metió nadie. Ay, yo estoy cantando. No puedo cantar. Oye, pues bajá, ¿o qué? Yo puedo cantar duro, mi rey, porque yo puedo cantar duro, papi. No, no. Señor, yo voy a cantar duro como quiera. ¿Qué está pasando a ti? ¿Cómo haces? ¿Qué? ¿Qué? Ay. Cris. ¿y tú estás haciendo la otra cuadra? ¡como! 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 ¿pero por qué me he revisado? ¿qué pasa? estoy cantando, estoy cantando, o sea que ya no puedo cantar papi la calle es libre, la calle es libre estamos en diciembre además, estamos en diciembre papi como que no puedo cantar así, entonces me va a callar a mi yo puedo cantar a la hora que a mi me dé la gana papi la calle, la calle, la calle, la calle y me de la gana ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo así? Papi, estoy cantando. ¿Qué te pasa? Papi, estoy cantando. No puedo cantar. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? ¡A la noche! ¡El año! ¡A la noche! ¡El año! ¡El año! ¡El año va a terminar! ¡Vivocito, papá! ¡Vivocito, papá! ¡Vivocito, papá! ¡Vivocito, papá! ¡Vivocito, papá! ¡Vivocito, papá! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué me gritás hacia la cara? ¿Qué te pasa? Yo estoy cantando, yo no puedo cantar. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Estamos en Diciembre, papi, estamos en Diciembre. Yo puedo cantar a la hora que quiera. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así le pasa? ¡Ah, amarillo! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a meter? ¡Ah, cuévatas, mamá! ¡Cantando! ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? La broma no hay una Loquita por ti, por ti, por ti Loquita por ti, por ti, por ti Loquita por ti, por ti, por ti ¿Qué le pasó, ey? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo, cómo? Es que estás loco ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿No le escucho? ¡Ay, no! ¡Hable como un hombre! ¡Pero hable como un hombre! ¡Hable como un hombre! ¿Estás ciego? No, ciego, ciego está usted Yo no, ¿eh? Yo estoy descantando Papi, estamos en diciembre Estamos en diciembre ¿Qué pasa? Loquita por ti, por ti Loquita por ti, loquita 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 por ti ¡Llego barato! ¡Ay! ¡Llego barato! ¡Llego barato! ¡Llego barato en promoción! ¿Cómo? ¡Llego barato! ¡Llego barato! ¡Llego barato! ¡Llego barato! ¿Vos crees que yo no trabajo? ¿Qué? ¡Papi estoy trabajando! ¡No! ¡No! ¡Yo ya arreto estoy aquí! ...papi ¿Vamos a hacerte que? Hableme, como debería de vuelta yo mi me Ponte en serio hombre Ponte en serio Ponte en serio Me estoy vendiendo papi Si yo vengo asi ¿O sea que tengo que vender? Ponte en serio Anda bien Look at the top of his head El KB El KB El KB El KB La otra ¿Qué pasó papi? Yo estoy vendiendo mi rey Pero nene nene yo no puedo vender No puedo vender El negocio es tuyo o que? Yo puedo gritar mi rey El KB Ponte en serio Ponte en serio It all means El Trabajador La otra El Trabajador El Trabajador Y todos No puedo control Efs Porque między tenés ¿En dónde? Yo no estoy gritando, yo soy dependiente de la banda amigo. Por eso le estoy diciendo de buena manera, yo quiero dar a tu económico promoción. ¿Qué pasa amigo? 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 No jordes. Ustedes van a hacer un hombre respéteme. No estoy muy atrayendo. ¿Por qué? ¡Pero déjame hablar! ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Ya está. ¡Gracias!